Y todavía no me acuerdo Diego que perdimos No, me parece muy bien Marcel Corona con el centro, atención, el remate de cabeza, gol Gol El centro de Joe Benny Corona Carlos Vela con su pierna izquierda Allá viene la pelota por arriba, el cabezazo, gol Gol Allá viene el mexicano, el cabezazo, gol Gol Allá viene la pelota por arriba, el cabezazo, gol Allá viene la pelota por arriba, el cabezazo, gol Allá viene la pelota por arriba, el cabezazo, gol Allá viene la pelota por arriba, el cabezazo, gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!